Al fin está lista mi recámara. Así es que bienvenidas a mi room tour. Antes de entrar les voy a decir, hay tres cosas en las que necesito de su ayuda y su consejo porque siento que cuando uno lo ve desde afuera, como va a ser el caso de ustedes, es mucho más fácil no viciarse y poder ser creativa. Así es que atención porque necesito de su consejo. Vamos a comenzar. Bueno, esta parte de afuera de mi recámara ustedes ya la vieron cuando les grabé el video de cómo la obra regadera. Pero bueno, entremos a la recámara principal. Así se ve la recámara. Si lo ves con la puerta abierta, ves de afuera. Me encanta. Pero bueno, vamos a entrar. Les voy a contar los cambios que hice y les anticipo que ese foco baila. O sea, se prende, se apaga, se prende, se apaga. No lo hemos podido solucionar y aquel no prende. Son de las cosas que tengo que cambiar. Pero bueno, al entrar a la recámara del lado izquierdo, este mueble es lo que ustedes ven de fondo cuando les grabo Outfits of the Day. Recientemente los grabo desde aquí. Y lo que ven de fondo es esa parte. De este lado está la mini lavandería. O bueno, es un sink. Aquí está este lado. Lo que ustedes ven de fondo son esas fotografías. Bueno, es escalera que nunca está. Pero ahí estaba sacando unas cosas. Y en esa mesa lo que hago es poner la ropa limpia para que cada quien se la lleve a su cuarto. Pero volviendo al room tour. Este mueble, como les digo, es una adquisición reciente. No lo íbamos a poner en esta recámara porque si se fijan los muebles de estos nuevos muebles de la recámara. Son en otro tono. No recuerdo el nombre del tono de esa madera. Pero decía yo, a lo mejor van a chocar. Pero no. Resulta. O sea, les voy a dar vista panorámica y luego ya hacemos el tour de la esculcada. Bueno, me presento. Yo soy Andrea Flores. Hello. Bienvenidos a mi canal. Y sí, amo andar descalza. Por eso los pisos procuro que siempre estén limpios. Les cuento un poquito cómo quedó el diseño de esa recámara y lo que me falta. ¿Ok? Me voy a sentar en este sillón para explicarles que uno de nuestros principales conflictos era que al ver la tele nos quedaba súper lejos. Esa televisión es de 65 o 55 pulgadas. No, 55 pulgadas. En el primer room tour la vieron y se ve súper chiquita si la quiero ver desde mi cama. Entonces pensé que era muy buena idea tener un sillón. Así empezó esta idea de que, ¿sabes qué? Quiero un sillón para que podamos ver la tele más de cerca. Esos cojines son de las primeras cosas que quiero cambiar. Ahorita los tengo ahí provisionales porque requerimos un cojín cuando estamos ahí viendo la tele, pero ahí les va lo súper mágico de estos sillones. Estos sillones los puedes, digamos, desarmar. No sé cómo se diga, pero convertirlos en un sofá cama. Y lo que más nos gustó es que fueran individuales. Claro que yo he visto mil veces sofá camas de tamaño matrimonial, tamaño kink, pero nunca los había visto en individual. Y me pareció súper buena idea porque si llegamos a tener visitas en la casa, nuestros hijos pudieran hacer sus recámaras para abuelitos y así. Y pueden venir aquí. Esto queda del tamaño casi de una cama individual. Nosotros lo usamos súper seguido para ver la tele porque a la distancia, les voy a decir exactamente cuánto es. La distancia entra en la televisión y donde estarías tú sentado, o sea, no donde inicia el sillón, sino donde estarías tú sentado acostado, es más o menos de dos metros y medio. Hasta la cama, pues será un mundo por un mundo de espacio. Pues el espacio sí es súper, pero súper, pero súper grande. Pues la verdad es que resulta bien útil tener dos sofá cama individual, además de nuestra recámara. Y la verdad nos ha resultado súper buena idea porque antes teníamos, como les digo, esta costumbre de dormirnos viendo la tele. Y ni te duermes ahora que te quieras dormir, terminas picándote con la serie o lo que sea que estés viendo. Y ahora nos organizamos para venir un ratito aquí a ver la tele y obviamente la apagamos y nos vamos a la recámara. Sí se alcanza a ver de la cama la tele, pero se sigue viendo muy lejos. Y esto nos ha permitido tener esta disciplina de dormirnos a la hora que hemos planeado dormirnos. ¿Cómo fue que se me ocurrió hacer todo esto? Porque la verdad es que no sabía bien cómo hacer el styling y ahorita les enseño detalle a detalle. Pero algo que me animó muchísimo es que ya tengo un tiempo estudiando decoración de interiores. Todo esto en EBAC, creo que se los he mencionado antes, es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnologías. Y es una escuela que es 100% online. Está bien padre porque, pues vamos a suponer, te interesa algún módulo que va un poquito más adelante de donde tú vas actualmente. Te puedes adelantar, resolver tu dudita y luego puedes regresar a llevarlo en el orden que debe de ser. Desde la primera clase yo me di cuenta que son gente que se dedican actualmente a esa materia o a ese tema que están impartiendo. Y eso para mí es súper importante. Tengo un cupón de descuento especial para cualquiera de ustedes. Y ojo porque no tienes que estudiar diseño de interiores. O sea, tú puedes estudiar paisajismo, gaming incluso. Ya ven que ahorita los chavos están muy interesados en esa área del diseño que es el gaming, en marketing, diseño gráfico. Como cualquier cosa que tú quieras estudiar que esté en EBAC, puedes usar mi código de descuento que es el 55%. Es un mundo de descuento. Y bueno, a mí ya desde antes me gustaba el tema de arreglar mi casa, pero ahora lo puedo hacer como más a conciencia. Y bueno, voy a continuar con el tour. Habiéndoles dicho eso porque se van a preguntar, ¿de dónde sacas tantas ideas? Pues es que me he estado invirtiendo. Ok, continuemos. Voy a cerrar los sillones para tener espacio. Como les decía ahorita, los cojines los quiero cambiar. Quiero cojines para mi cama y de una vez les digo que quiero cambiar las cortinas. No sé qué... Bueno, esas cortinas ya estaban aquí en la casa. Sí hacen un paro y ahorita les voy a enseñar mi vista porque tengo bien bonita vista y ahora sí la disfruto. Antes no la disfrutaba. Y tengo por acá otra persiana que tapa una ventanita chiquita que es la luz que yo uso para grabar mis tutoriales. Que ustedes ven este fondo en esos videos. Y otra cosa que necesito es unos cuadros que cubran ese espacio. Lo que pasa, si no habías visto los videos previos de decoración o mi plan de decoración, es que yo seguí su consejo. Mi recámara estaba de este lado porque el diseño de la recámara, o sea, hay dos tomas de corriente, o no sé cómo se diga, tomas de luz, como altura de buró. Y de este lado están en alto para que puedas empotrar una televisión. De hecho, la teníamos empotrada. Ahora, ¿qué va a pasar con mi tele? ¿La vamos a empotrar? Pues el plan es que sí. Pero yo no me he decidido. Si quiero el mueble de tele así separado con este espacio, o si lo voy a bajar un poquito, no estoy segura. Pero por lo pronto, hasta no estar segura, no quiero hacer ningún cambio porque se puede, ese mueble se puede, se le puede poner la estructura para empotrar la tele. Entonces, no quiero dañar el mueble hasta no estar segura de cómo quiero que luzca. En esta cómoda o cajonera negra, que les digo que tenía mi duda si iba a combinar, pues resulta que quedó súper bien porque la tela con la que nos hicieron la base, que fue la tela que escogimos nosotros, no es negra, pero es casi negra. Miren qué bonita está la tela. Les voy a dejar el link de donde son los muebles nuevos y les voy a dejar el link también del Vanity, que es de otro lugar, que también es negro. Entonces yo decía, pues a lo mejor si iba a combinar y según yo, esta cajonera la iba a usar para guardar mi maquillaje y la verdad es que me combino más guardarropa. Ok, sobre la cajonera tengo ese jarroncito con unos eucaliptos que cuando grabo los videos de tutoriales, que los grabo desde allá, los pongo allá al lado de la vela, justo ahí, para que le dé como un, no sé, como un toquecito más de ambientación al fondo de los videos. Y sí, para mí es muy importante el fondo de mis videos, pero para mí también es muy importante mi día a día. Entonces, bueno, aquí lo tengo en el día a día y nada más lo cambio para allá en ciertas ocasiones. Tengo por aquí la Dyson y perfumes. Yo no soy coleccionista de perfumes y me encanta que ustedes siempre me pregunten, ¿enseñanos tu colección? No tengo colección, estos son los que uso, pero sí les voy a decir cuáles son mis favoritos. Definitivamente de los económicos, mi favorito cañón y por mucho es este de la marca Cermat. Lo súper amo, se llama Beige Enzantal, es un dupe. Y todos estos me gustan, pero este, o sea, me súper encanté, me lo estoy acabando y ya quiero pedir otro. Y de estos, la verdad es que no soy tanto de comprar perfumes, pero este me lo regalaron mis hijos el día de las madres porque ese me gusta mucho. Y este también es Jean Paul Gaultier, que es el del cuerpo de... Este es un clásico, ¿eh? Es un súper, súper clásico. Me encantan esos aromas, tanto el Jean Paul como el Gues. Son tipo aromas como muy elegantes. Yo procuro usarlos o en invierno o de noche. Y esta estructurita, bueno, este panda me lo regaló, me lo regaló Pato, por eso lo tengo aquí. Esta estructurita, si no me equivoco, es de Shein In. Les voy a dejar el link al video de Shein, no me acuerdo si es de Shein o de Temu, pero de donde sea, les dejo el link por si lo quieren adquirir. La verdad es que me ha servido muchísimo, me gusta. Y bueno, solo les voy a enseñar mis cajones, la mitad son míos y la mitad de Don David. Aquí tengo trajes de baño. Acá tengo más cosas de playa y algunas sudaderas de este lado. Y en la parte de abajo tengo puros pants. Pants y cositas de invierno. Este lado es de Don David. Y luego, este mueble me súper sacó de apuros, me encantó, la verdad me encantó, me encantó. Estas puertitas que parecen nada más adornos, en realidad son libreros, entonces ahí tengo los libros que estamos leyendo actualmente, David y yo. Y esas que supongo que esas puertitas eran para como videojuegos, en la que está vacía, que nada más se ve una funda. Guardo las sábanas limpias, pero las acabo de poner ahorita. De hecho, ni me tocaba cambiar las sábanas, pero me gusta mucho cómo se ven las grises, tenía puestas las blancas. Las grises, con la cama negra, pero los buros en café, etc. Me gusta mucho cómo se ven. Entonces dije, para el video las voy a cambiar. En esas cajas tengo cosas por probar de lo que me mandan las marcas. En esta cajonera guardo todo lo relacionado a grabarlo. Tengo aquí a la mano, siempre tengo cargada la pila, la batería de mi cámara, porque de repente surge que puedo grabar y hacer contenido de algo y me conviene tenerla cargada. Lo mismo el micrófono, aquí es el tripié y el otro lente de la cámara. Y de este lado tengo más cosas que uso para mi trabajo, pero estas no las uso siempre. El micrófono de podcast, un tripié que usaba antes, ahorita uso otro que es más fácil, más sencillo de utilizar, pero todo eso lo tengo aquí. De este lado tengo un aromatizante. La verdad es que mi recámara siempre huele bien rico y me encanta que mi marido me chule eso. Ahorita tengo de moda este, pero ya se me acabó y era una edición especial del Día del Padre, pero ya estoy consiguiendo este aroma, me súper encantó. Se llama Black Tie Affair y creo que algo bien importante de la recámara es que huela rico. Lo dejé aquí afuera y no lo quise tirar para enseñárselos. El espejo no sabía en dónde ponerlo. Miren, originalmente, ustedes recordarán, o quizás no. El espejo estuvo un tiempo ahí, no sé si se acuerdan cuando tenía unos pinitos, una familia de pinos, o era un par de pinos en Navidad. Y estaba toda esta área vacía, la tele y mi vanity. De hecho ahí les grababa los outfits of the day. Y ahora pues no sabía dónde poner el espejo. Era la única duda que tenía el espejo, pero el día que me estaban instalando los muebles me lo pusieron ahí por mientras. Y la verdad me gustó, porque entra muy buena luz, me puedo reflejar súper bien. Estas almohadas que tengo por aquí son las que uso de Sleep and Glow. Como no combinan con la cama, yo tenía esa silla extra, dije, pues ahí las voy a dejar y están a la mano. Está la de David y la mía. Esta mesita que ven ahí como que no se sabe bien para qué es. Esta mesita yo la compré para ponerla entre los dos sillones, pero como les digo, no me falló el cálculo de la medida. Aquí lo que sucedió es que recuerdan que les dije que ese mueble originalmente no estaba pensado para este espacio. Como no estaba pensado para ese espacio, sí podía a lo mejor recorrer un poquito el sillón y tener aquí la mesa. Y dije, ajá, voy a comprar una lamparita, esas que son para leer, de las que son de pila, de Amazon. Sin embargo, como cambiamos el plan y mejor pusimos la cajonera, la mesa se quedó ahí, pero sí la traemos aquí cuando estamos viendo la tele y traemos botanita o algo, esa mesita es la que usamos, o incluso para trabajar. Eso que se ve ahí abajo es la estructura de la tele, que les digo que no la he puesto, pero es de esas estructuras que se pueden jalar hacia el frente y como que girar la tele y así. Está muy padre. Y la canasta de al lado no la he guardado porque quiero volver a tejer. Hace mucho que no tejo y ahora que estoy como que con un horario más estructurado, creo que me puedo dar ese gustito. Los burós son mucho más grandes de lo que yo tenía. La verdad son bastante más grandes, aparte que tienen dos cajones. Mis burós de antes tenían un solo cajón. Algo que me tiene encantada la recámara es esto. O sea, sí está acolchonadito, pero también te puedes sentar a ponerte los tenis sin ningún problema. Y yo normalmente aquí tengo mi computadora y mi agenda, pero ahorita están abajo. Aquí tengo mi almohadita de la Bubi y lo que necesito hacer es organizar este cajón, siendo bien lastimada por su novia de entrenar. Necesito más cajitas organizadoras para poder organizar bien, pero la verdad es que están súper, pero súper grandes los cajones. De este lado quedó exactamente igual que... Bueno, no exactamente igual, fíjense, los tenía al revés. Sí, sí, sí. De este lado tenía el rack y de este lado tenía el vanity. Pero quedó perfecto y a pesar de que son de diferentes tonos, el mueble del vanity y el buró, la verdad es que al ser la cama casi negra, como que siento que hace muy buen juego. Siempre me preguntan por ese rack. El rack ese lo compré en Walmart y la verdad es que en Walmart... Voy a quitar esta caja. Es que les voy a hacer un video de outfits. Este rack, como les digo, lo compré en Walmart. Me salió súper bueno. Me encanta. Siento que aparte de ser funcional, se ve muy, pero muy bonito. Este se me hace que lo voy a guardar en la cama. Abajo del colchón. Que también mi colchón es un ganador. Pero bueno, eso lo teníamos en la entrada, el día de la boda. Justo acabamos de cumplir tres años. Y no nos queremos deshacer de él, obviamente, porque es un súper grato recuerdo. Y yo creo que lo vamos a guardar abajo del colchón por lo pronto. Pero se los quería enseñar porque está bien bonito. Les voy a dejar la cuenta de la chica de Guadalajara que me lo hizo. Me hizo este y otros dos. Uno donde estaban las mesas asignadas de los invitados y demás. Y el que tengo en la sala del cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, que es un versículo. Este también me lo hicieron ellos. Y esta ropita bonita, muy bonita. O sea, miren, está como brillosito. Es de una marca que se llama Goelia. Les voy a hacer el try-on en estos días. Es pura ropa tipo muy femenina. Miren. Y ya me estoy desviando del video. Pero bueno, ropa muy linda. Camisas blancas que son muy básicas y lindas también. Miren esto. O sea, el detalle del botoncito y luego esta que es así súper romántica. Y lo que quiero en este video de outfits es enseñarles cómo la ropa súper ladylike, como esto, lo puedes llevar a lo casual también. Entonces, ¿cuándo sí vale la pena? ¿Qué piezas valen la pena? Entonces, bueno, aquí tengo esa caja que ando aquí estorbando. Pero bueno, eso es lo que ves de este lado de mi recámara. Y como les digo, me gustaría poner ahí, no sé si un cuadro o quizás tres cuadros o a lo mejor fotos. No sé. ¿Ustedes qué me sugieren? La verdad es que yo lo dejaría así o a lo mejor le pondría un tapiz si no estuviera eso. Como que pone un tapiz y que le tenga que sacar la vuelta a las entradas de luz. Pues como que no. Ya abrí esta ventanita y entra súper buena luz, por eso me gusta mucho grabar así, en ese ángulo. Y creo que a lo mejor voy a empezar a grabar los outfits en este ángulo. No sé. Pero bueno, este es hasta donde vamos de la recámara. Faltan cosas, claro. Faltan las cortinas que obviamente las quiero hasta el techo. Y también hasta el piso, porque ni llegan al piso ni llegan al techo. Y a lo mejor un poquito más anchas, porque sí me entra la luz por aquí. Cuando estoy dormida sí me entra la luz, entonces me gustaría que abarcar un poquito más. Les mencionaba que mi colchón es un colchón ganador. Y la verdad que sí, yo tengo mucho, mucho, mucho. Y la verdad que sí, yo tengo mucho de estar usando los colchones luna. Solamente en mi recámara no tenía luna. Porque mi marido pues estaba obsesionado con otro colchón, ¿no? Pero le dije, mira, vamos a pedir un luna. Y si no, como quieren, luna te dan varias noches. No me acuerdo si son 30 o cuántas noches te dan para probarlo. Entonces le dije, mira, vamos a probarlo, porque él tiene broncas de la espalda. Entonces le dije, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahora sí, todos los colchones de mi casa son luna. Y me encanta, la verdad yo lo recomiendo mucho. El luna One es el que a mí me gusta mucho. Sé que hay un nuevo modelo como más sofisticado. Yo la verdad no lo he probado ni en la tienda. Aquí en Monterrey hay tiendas, pero no lo he probado. No les hablé de mi canastita esta. Esa canastita le he dado mil usos. Sí. Me encanta para las colchas, pero también lo he puesto como base de pino. Voy a buscarles esa foto. Esa canasta tiene conmigo como unos 8 o 9 años, más o menos. Es de Target. Y pues ahí puse un pino una vez que hice una decoración escandinava. Escandinavia. ¿Cómo se dice escandinava? Y miren, yo quise grabar esta hora porque les quería enseñar la vista. Que antes no la disfrutaba. Porque cuando la cama estaba de este lado, no disfrutaba la vista. Ahora que la cama está de ese lado y que a veces me siento aquí a leer, Tengo la mejor vista del mundo mundial. Miren nada más la vista de afuera de mi casa. Es que yo amo esto. Como eso es parte de la recámara, les doy un miniturcito. Fíjense que algo que creo que hace la diferencia es tener esto siempre limpio. De verdad que yo de pronto veo casas que está sucio el barandal y da un aspecto como de un lugar avejentado, viejo. Qué bonita vista hay hoy, ¿verdad? Miren nada más. Un gusto precioso. Quiero decirles que aquí de repente amanece como película de terror. O sea, la neblina viene abajo. Para ella no hay nada. Y me encanta. Me súper encanta. Ah, ya tenía una noche buena. Qué bueno, murió por la patria. Y esta la acabo de poner justo hoy. Es una Julieta. Quiero que agarre forma. Realmente no usamos tanto esta terraza porque no está muy cómoda. O sea, pareciera que está grandecita, pero la verdad es que no. Está como difícil aquí el movimiento. Y también está muy a gusto para leer. Esas sillas de Acapulco son bien cómodas. Siempre y cuando no traigas shorts. Si traes shorts, no me te quedas pegada y se te marca cada uno de los, ¿cómo se llaman esas cosas? Como de los cables. Ay, qué horror. Pero sí está bien a gusto. Aquí por alguna razón... Y por alguna razón siempre corre aire. Cuando estamos en la terraza, corre muchísimo aire, aunque sea verano. Entonces, leer aquí es buena opción porque nunca está súper, pero súper caliente. Yo creo que es porque estamos aquí pegados al cerro. Pero también, bueno, pues ya sabrán que por aquí salen víboras y tarántulas y así, ¿verdad? Algo que no les mencioné de la cama y que me han preguntado en mi Instagram es si el colchón entra mucho. Pues sí, más o menos esto. El colchón es alto porque, como les digo, es un Luna One que está súper delicioso. Pero yo no, de hecho, siento que es menos batalloso tener la cama así, de esta manera, porque nada más lo agarro y lo meto, la verdad. Que andar cargando el colchón para hacerlo a un lado y bla, bla, bla. Está mucho más fácil, aunque ni la atiendo yo, ustedes ya saben la historia. Entonces, las preguntas, lo que necesito que me ayuden es el tema de las cortinas. La ventanita de acá está muy chiquita, miren esa. Y la persona que vino a medirme para las cortinas me dijo, no hombre, igual ni te conviene. Pero la verdad es que siento que si solo pongo las cortinas aquí, que también tengo duda de qué tipo de cortina, como que no me va a gustar que allá no esté así. Sin embargo, necesito que sean cortinas que se puedan abrir completamente porque esa es la luz que uso para grabar. Me encanta esa luz cuando estoy grabando porque me entra mucha luz natural, pero nunca me da el sol directo, entonces tengo muchas horas para grabar y eso me encanta. Por ejemplo, esta, el ventanal que tengo aquí enfrente, este para grabar no me sirve porque entra sol, entonces la imagen se ve como quemada. No me resulta nada favorecedor. No se ven bien los colores y estoy haciendo un tutorial. Entonces, bueno, mi primera pregunta es, ¿valdrá la pena poner cortinas en ambas ventanas, igual de techo a piso? Se ve súper, o sea, de techo a piso el espacio se ve todavía más amplio, más elegante. Lo que no sé es si poner gasita y luego blackout o persiana blackout y gasita arriba. No me acabo de decir bien por eso. El color tampoco. Me quería esperar a tener aquí todos los muebles porque como estaba jugando con los colores, ya sabes que si el mueble es negro pero con café, pero entonces la cama no es negra, es liso oscuro. Quería mejor tenerlos aquí para tomar una decisión. No sabía en ese momento si ya con todo aquí lo mejor era una persiana que pasara desapercibida, que fuera casi el mismo color de la pared. Que si me preguntan seguido por los colores de las paredes de mi casa, no es ni blanco ni beige. Es como un grayish, esta combinación de gris con beige. Y el tono, creo que es de cómex. Yo decía, bueno, a lo mejor algo que se pierda, que realmente se pierda, para que no llame la atención. Pero ya que estuvieron aquí los muebles, la verdad es que no creo que se vea como un arcoíris tampoco. O sea, todos son neutros y todos combinan entre sí. Los sillones, había tenido la duda si en un café muy similar de los muebles. Pero al final me decidí por gris, que decía yo, bueno, es que gris, qué aburrido. Todo es blanco con gris, negro con gris. Pero no, la verdad es que le da buen balance. Como mi edredón es naranjoso, que es de Sarah Home. Yo decía, pues quién sabe, o sea, quién sabe cómo se va a llover. Pero me encantó, al final así, ese tapete no va a ser el definitivo. Tengo años con ese tapete de Costco, pero no tengo hasta ahora ninguna mejor opción. Otra cosa, quería poner el tapete del lado de los sillones, como lo vieron, y no del lado de la cama. Pero no sé si poner unos tapetitos largos, lindos, que combinen con este que tengo ahora. Uno de cada lado de la cámara, de la recama, perdón. Pero no sé si sea ya como demasiado tapete en la vida. Aunque a mí los tapetes no me estorban por el tema de la acústica. Si se dan cuenta, ahorita no estoy grabando con micrófono. Estoy grabando, de hecho, con mi celular, ni siquiera con la cámara profesional. Y se escucha súper bien. Este tema de la acústica mejora muchísimo porque hay más muebles y hay más tela. Están los sillones, el tapete ya lo tenía, pero están los sillones, la cama, la base, el respaldo. Están cubiertos de tela, hay otro mueble, y todo eso mejora muchísimo la acústica. Entonces, si pongo otro tapete acá, o dos tapetitos, uno de cada lado, o de plano creen que no es necesario, ¿qué piensan ustedes de eso? Y por último, ¿qué ideas se les ocurre para poner sobre el respaldo de la cama? Para tapar eso, porque definitivamente tapiz no va a ser buena opción. Siempre he tenido la duda. ¿Cuál fue el objetivo que había en la mente el arquitecto cuando diseñó ese como huequito? ¿Como otro closet? No sé, ¿un spot de lectura? Quizás. ¿Un spot de lectura, quizás? ¿Tiene dos spots de luz? No sé. Pues espero que este video te haya gustado, que haya resultado entretenido. Para la cama tengo pensado unos cojines grandes, antes de que se me olvide. Unos tres grandes, y a lo mejor dos chicos más enfrente. Pero, quería esperarme también a tener todos los muebles y los sillones, y ver que sí y que no. Porque, pues me daba como cosa, llenarlo de cosas. Pero creo que estaba viviendo súper bonito. Cada vez que entro, sinceramente, siento que entré a una suite. O sea, me encanta esto de que hay una salita para ver la tele, y luego entré a la recámara. Me súper encanta. Otra cosa, que cuando la cama estaba de este lado, del lado de donde fue diseñada la recámara, al abrir la puerta te topabas con la cama. Y, aunque nadie entra a esta recámara sin tocar, la verdad, como quiera, no sé, me sentía un poco invadida. Cada vez que un hijo abrió la puerta y me preguntaba algo, lo sentía como aquí. Me explico. Y ahora el hecho de que la cama esté atrás, también me da como una sensación de mayor privacidad, y eso me encanta. Y creo que las cosas que más me ha gustado de este cambio, que de hecho fue idea de ustedes. En el video pasado, vayan y revisen los comentarios, varias de ustedes me sugirieron, porque les hice un tour donde no había nada y solo ideas mías. Pero, en ese video, me aconsejaron muchísimo que mejor me animara a cambiar de lado la recámara. Y fue un súper acierto, porque la puerta, si hubiera puesto los buros y todo de este lado, la puerta no hubiese abierto bien, y parece como que algo equis, pero en el día a día que la puerta no abra bien, no es algo muy funcional. Entonces, esa fue su idea, por eso yo confío en que cuando ustedes ven todo desde afuera y con vista más panorámica, sus ideas pueden ser mucho más creativas. Entonces, bueno, pues aquí les dejo el encarito. ¿Qué opinan de las cortinas de las ideas que les doy? ¿Qué opinan de la cantidad de cojines en la cama? ¿Será que es demasiado? Cuatro almohadas más tres cojines grandes más dos cojines chicos. De las cortinas, aparte de materiales y demás, ¿qué piensan de esa ventanita? Le ponemos cortina, o mejor me aguanto y me hago de la vista gorda y como que aquí no pasó nada. Y por último, ¿qué sugieren que ponga arriba del respaldo? Que sí, pudiera ser cuadros, pudieran ser fotos, pero también pudiera ser como una estructura de algo. Tipo arte. Bueno, pues les dejo un beso súper grande. Yo sé que estos videos ustedes los disfrutan mucho. Recuerden que hay un código de descuento de EBAC. Todo va a estar en la cajita de información, el link. Les voy a dejar también un link para el modelo del colchón porque sí me preguntan mucho que cuál de los Luna. De hecho, hasta mis amigas me preguntan, pero es que cuál, hay varios. Bueno, es el Luna One y se los voy a dejar como quiera el link para que no batallen. Mis muebles nuevos son de mueblería mínima que está aquí en Monterrey, pero sí hacen envíos a la República, al interior de la República. Ah, también el link a los cuadros de madera que están con vinil. Eso es también porque a lo mejor, si vas a tener un evento, es muy padre tener algo como conmemorativo de tu evento. Aparte se ve el styling más bonito. Bueno, pues les dejo un beso súper grande y nos vemos por acá en mi canal. Bye.